¡Qué va! ¡Hágase patrón! ¡La pulilla, gana, rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡El chamaco es marihuana! ¡Eso es patrón! ¡No, no, no! ¡Para que se vaya el pinche un malerón! ¡No mames! ¡No, los chamacos hoy en día no sé qué les dan, eh! ¡Está manzando el marihuana! ¡Me siento como cuando te subes al carro con un puñado de jinetes! ¡No, no, no! ¡Y lleva la tiendita! ¡Uy, padrino de Tocho Golocho! ¡No mames, ni tú me dejas falta el toro! ¡Vírate! ¡Ese torito creo que era para toda la fiesta del pueblo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tengo dos noticias, Estrientusa! ¡Dime cuál! ¡Una buena y una mala! ¡Dime la mala! ¡La mala que ya no vamos a hacer concurso! ¡Que ya con los del torito ya estuvo! ¡Esa es la mala para mí esa es la... ¡Excelente, excelente! ¡Excelente! ¡Ahora! ¡Era la abuelita, la abuelita! ¡Abuelita! ¡De donde costarme una vez! ¡Esta patrón de jamón! ¡Abuelita, hágase para allá! ¡Si no se la llevó el COVID! ¡Se la va a llevar el chingado torito de fuerte! ¡No mames, güey! ¡Ojalá llegues a esa edad! ¡Ay, ojalá! ¿Qué te pasó, gordo? ¿Todo bien? ¡No mames! ¡Se le quemaron los pelos al gordo! ¡Veas! ¡Es que sí! ¡Es que ya fue muy bueno! ¡Ese fue ese realmente de azufa con unos kilos de mano! ¡Ven, gordo! ¡Diles, gordo! ¡Diles, diles! ¡Ven, gordo! ¡Ven, diles, diles! ¡Amigos de la baña! ¡Que se quiten otra rola! ¡Diles, gordo! ¡Que no se hagan pendejos! ¡Mira, el niño! ¡Ya se llevó la... ...la bandera para que se le eche un baño! ¡Era la pepa de este lado! ¡Muy bien! ¡Sigue esperando! ¡Yo quiero entrevistarlo! ¡Que es para esperar! ¡No nomás se le queda miedo a mí! ¡Suscríbete!